En el primer tiempo empezamos así cinco minutos de nerviosismo, mucho nerviosismo en el equipo. Ya fue avanzando el tiempo y ya empezamos a mejorar, tuvimos más el balón, fuimos más contundentes. Y ya en el segundo tiempo ya empezamos a concretar jugadas y pues gracias a Dios salió ese gol mío y pues arriba que ganamos 1 a 0. Pues seguir trabajando porque vienen otros equipos muy buenos, extranjeros, nos tocan mañana contra el Borussia y no hay que relajarnos para ganar. Muy serio, pues venimos de ser campeones en la Sub-15 y vamos a refrendarlo en este torneo. Pachuca es muy buen rival, nos lo enfrentamos en el Estadio Azteca en la final y pues ahí ganamos y le dieron la revancha a ellos, a nosotros y pues volvimos a ganar. Y también está Chivas América que son buenos equipos y los extranjeros pues no sé cómo están pero hay que jugarlos al tope.